Al inicio del programa, pasado fin de semana fue el concierto de Mónica Naranjo. Gio, Giovanni Morales estuvo ahí. Y pues fue un gran concierto, un gran concierto como se esperaba. Mónica Naranjo como siempre dándolo todo. Particularmente esta voz tan poderosa, tan única, tan suya. Con la cual cautiva a todo su público. Y llenando el escenario con su brillo, con su luz. Ella es única, Mónica Naranjo es única. Pero dentro de sus invitados especiales estaba uno muy especial. No nada más para Mónica Naranjo, sino también para el público mexicano. Ahí en primera fila, disfrutando el concierto. Me da la impresión de que a eso iba. Estoy hablando de Miguel Bosé, por cierto. Ahí estamos viendo las imágenes exclusivas de este espacio, por cierto. Giovanni Morales estuvo ahí en primera fila. Gracias a Sergio Gabriel por la invitación para este espacio. Muchísimas gracias, de verdad. La apreciamos muchísimo. Y pues ahí, ahí, Miguel Bosé disfrutando del concierto hasta que llegó el momento. Tengo entendido, Gio, en que Mónica Naranjo hizo, pues hizo una referencia a la presencia de Miguel. Y a lo que Miguel, lo que Miguel significa para la carrera de Mónica Naranjo, ¿no? Así es, Javier. Como bien lo comentas, durante todo el concierto de estas dos horas, Mónica fue presentando a un par de invitados. Una de ellas fue Ana Bárbara. Ahí tenemos una imagen de Ana Bárbara. Donde la presenta, Ana Bárbara se para, la praude. Y después de eso, viene en la penúltima canción, viene la presentación de Miguel Bosé. Donde toda la gente se emociona y Mónica le dedica las siguientes palabras. Y esto fue lo que le dijo. Esta noche, esta noche, nos acompaña una de las estrellas más grandes que ha dado la música latina en toda su historia. Tengo el placer de presentarles a mi amante, bandido, mi propio señor. Bueno, pues ahí está la presentación. Tan no estaba preparado que Miguel Bosé sube por enfrente del escenario, así como fanático. Ahí estamos viendo el momento. Se brinca al escenario y ahí viene este abrazo fraterno, muy cariñoso. Se ve que hay cariño del bueno entre ellos dos. Ahí está. Miguel iba vestido de civil, como se viste diariamente, ¿no? ¿Y qué sucede después? Pues... Enseguida Javier le dice a Naranjo, te voy a cantar una vez más este sentido homenaje, que es la canción de Si tú no vuelves. Ella lo hizo hace un par de semanas en España en un programa donde compartía el escenario y la volvió a cantar. Miguel toma, se va al piano, se sienta al lado del pianista y decide escuchar a Mónica Naranjo de la nada. Y de repente se para Miguel Bosé y ocurre la magia. cantó por primera vez después de muchos años Miguel Bosé de no hacerlo en vivo con su público de Mónica Naranjo y fue así. ¡Qué momento! ¡Gracias! 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 Tanto que le trata de poner su monitor, el monitor se lo trata de poner y Miguel le dice, no, 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 así estoy bien y lo logra, ¿no? Es un momento de verdad. Para la historia. Y ¿sabes qué resultó esto? Cuando Miguel Bosé baja del escenario, le sigue agradeciendo y le dice, un día voy a grabar un P con tus éxitos. Si tú me lo permites, yo te voy a hacer ese homenaje. Y Miguel Bosé la sienta con la abezada, ¿sí? Hazlo. Entonces, por ahí viene seguramente algo. Y Miguel Bosé, antes de bajarse, Javier solamente dijo, gracias, te quiero México. Y así fue. Te quiero México. ¡Miguel Bosé! Te quiero México. Te amo Mónica. Conmovedor, de verdad, este momento de Miguel. Yo, yo deseo que esté muy bien, Miguel Bosé. Le mando un abrazo fuerte, aunque hubo una diferencia ahí tremenda hace tiempo. El año pasado. El año pasado. Con él, al momento de entrevistarlo con su libro, pues, para mí es uno de los más grandes artistas que ha dado España, sin duda. ¡Gracias!